No ves Manuel, me encanta la naturaleza, mira, se respira y de puro. Pero yo que sé, en estos sitios igual hay de esos bichos que son muy malos, que pueden picar, yo que sé. No creo, no creo. Aunque a mí no ve, me picó una araña. Y eso es muy malo, muy malo. Uf, pues yo que sé, yo que sé. Sí, te lo digo yo. La terrenta es un bicho muy malo, no se mata con piedras ni malos. Que huye y se mete por todos los rincones y son muy malinos sus picazones. Ay, mare, no sé qué tengo que ayer pase por la era. Y al principio toja entreme el mar de la temblada. La terrenta es un bicho muy malo, no se mata con piedras ni malos. No le temo los rayos ni balas, ni le temo otras cosas más malas. Que me hizo mi padre más guapa que el gallo, pero a ese bichito lo parta un rayo. Ay, mare, yo estoy malico. Me están trajo unas suores que me han dejadito seco y comido de picores. Era que a mí me ha picado la tarrantula dañina. Y por eso me he quedado, maderga aunque una sardina. Tengo malomengue, mardita la araña que tiene en la barriga. Pinto una guitarra bailando, se cura, tanjando dolor. Ay, malaya la araña que a mí me picó. Rrrr, 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 rrrr. Rrrr, 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 rr o Happiness Manie nya. ¡Suscríb! Rrrr, rrrr, rrrr! Rrrr, rrrr, rrr… Rrrr, rrrr, rrrr. Gracias por ver el video.